Tocamos un café. ¿Has visto fotos de Nueva York? Así cuadros. Como así las tomas son como así. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, parece. Tal vez está la veintinueve. Sí, tal cual. 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 Vamos a ir adelante. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, tal cual. No sé por qué. No, pero ahí estaba bien, mi vida. Sino que pronto tú lo intereses. Por la izquierda, porque hay cuatro. Keep left to continue on Manhattan Bridge. Continu on Manhattan Bridge for one and a half miles. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.